¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque la uña chiquita ya me está creciendo Pues no, toma lo tuyo Toma lo tuyo, mira lo que me pasó Resulta que al parecer se me va a caer esta uña O sea, porque me la machuqué súper duro Y como en la partecita de adentro me está saliendo sangre Amigos, tengo miedo ¡Te remoto! Quiero presentarles a Panchito ¡Mírenlo! ¡Muy linda amiga! Cada vez que Daniela Duque me maquilla O sea, parece como que se me pusieran lentes de contacto Pero realmente no Amigos, Daniela y yo somos una nosita Me encanta nosita, me encanta nosita Me encanta también ¡Taz, taz! ¿Qué es la comida? ¡Celda! ¡Ay, Celda, qué hojasos tienes! ¡Poquitos! La canción, la canción le dio sentimiento Le llegó al corazón Amigos, escribanme en un video ¿Qué video les gustaría que hiciera como más de Dios? ¿Y con Daniel? Comenten, comenten, escriban Y con todo su team ¡Venga, team hooky! ¡Woohoo, team hooky! Según Daniela Duque, yo estoy enamorada ¿Qué por? ¿Qué por que me la paso escuchando música romántica? Oigan, es que últimamente no sé Pero ando en un mood de que todas las canciones que estoy escuchando son románticas Esos son síntomas ¡Ay, no! ¡Enamoramiento, miento, miento, miento! ¡No, no, no! Esa es una enfermedad Y déjeme decirle que uno de los síntomas de la enfermedad del enamoramiento es ¡Véanle los ojitos como dice el iluminat! ¡Miren! ¡Miren! Para uno estar enamorado primero tiene que tener una persona Primero tiene que tener una persona Tienen que tener una persona y personas no hay Otra cosa que no hay es tiempo Para uno estar enamorado y tener una relación y estar enamorado necesita tiempo Y nosotras nos mantenemos viajando, grabando Por todas las partes Amiga, esto me enamorada de nosotras ¡Eso! Entonces yo digo que estoy enamorada de mí misma Estoy enamorada de esta ¡Wow! ¡Marica! ¡Miren! ¡Ay! O sea, de esta Y estoy enamorada de mí misma O sea, el hecho que escuche los playlists de música romántica no implica que esté enamorada Díganme quién nos enamora de esta vista O sea, ¡Wow! ¡Mega! ¡Wow! ¡Uh! ¡Me encanta! Esta, esta Mira, les voy a poner una de las canciones que ando últimamente escuchando con esta vista Entonces ya luego me entenderán Poderlo olvidar Pero se acerca y no lo puedo evitar Porque cuando habla con sus ojos Dice cosas que no puedo entender Bueno, ahora háblenme de mi bandera Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Estos días A tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo de terminar Para comenzar a amar Entonces me juzgan, me juzgan por escuchar este tipo de música Pero es que esta música es como tan linda Como tan del corazón Que hasta le para a uno los pelitos Es muy linda Y el hecho de que uno escuche música romántica No implica que uno esté enamorado Yo ya terminé de grabar Y estoy esperando a que me lleven al hotel Para ir a editar y todo lo demás Ahí les voy a contar el porqué Estos días no he estado subiendo vlogs Van a ver muchas cosas de las que estuve haciendo también esta semana Entonces bueno, espero Entonces mañana, si Dios quiere, hay vlog Y también esta semana pues vamos a ver Qué reto me invento con el Team Hooky Love Y creo que ya tengo el video en mi cabeza Ya lo tengo Con todas las sugerencias de videos que ustedes nos han enviado Pues ahí ya surgieron muchas ideas De todas maneras Sigan enviando Qué les gustaría ver Del Team Hooky Love Y el Team W Porque Dany Duque y yo somos un Team Definitivamente Team D-W D-W Pues me gusta O D-W Bueno, no sé Pónganos un Un nombre a Dany Duque y a mí A ver Recibo DMs Amigos, ahorita nos vemos Me voy Imagínense que ya tenemos el nombre de nuestro Team Y es Parapapá Team Nusita Seguimos grabando Team Nusita Nunca muere Aquí son las 9 y 48 de la noche O sea, es decir Pues está tarde o temprano Ay, por aquí está la mami de Juan de Dios Miren esto Saludenlas, muy bella Tienes Instagram Amigos, no juzguen mi acento mexicano Yo sé que así no hablan los mexicanos Y que no tengo el acento mexicano Tampoco he perdido mi acento paisa Pues nunca en la vida Simplemente que cuando uno a otros países Uno molesta con el acento del lugar Y pues ya Se las Mira lo que me están ofreciendo ¿Qué me están ofreciendo, amiga? Ay, no puedo Estúpida coma No me lo hiciste nada más Ay 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 Ay, no puedo Ay, no puedo Ay, no puedo Ay, no puedo